A dos meses de su toma de protesta, la popularidad del presidente francés Emmanuel Macron registró una fuerte caída de 10 puntos, reveló un sondeo. Según una encuesta del Instituto IFOP, la popularidad de Macron cayó del 64 al 54% en sus dos primeros meses de mandato que comenzaron a mediados de mayo. Se trata de la caída de popularidad más fuerte de un presidente francés desde 1995, según el prestigiado sondeo realizado la semana pasada por el método de cuotas entre una muestra representativa de cerca de 2.000 personas de la población francesa. Numerosos analistas políticos franceses consideraron que el dato obtenido a menos de 100 días del inicio del mandato de Macron marca el final del estado de gracia que Macron vivía con la opinión pública francesa desde su ascenso al poder. Entre las causas de la rápida y fuerte caída de popularidad, los analistas apuntaron el enfrentamiento de Macron con su exjefe del Estado Mayor del Ejército, el general Pierre de Villiers, que terminó con la renuncia de éste y algunas medidas emprendidas por su gobierno, en particular la reforma laboral. Notimex.